¿Qué es la doctora Diana Elizabeth Cuervo Díaz? ¿Qué es la doctora Diana Elizabeth Cuervo Díaz? ¿Qué es la doctora Diana Elizabeth Cuervo Díaz? Para mí es un honor estar acá invitado por la Universidad de Tolima y tres grandes expertos que son colegas, compañeros de este mundo de la seguridad social y de los cuales también aprendo mucho cada día. Por lo cual quise participar un domingo acá, no es tan fácil un domingo para la audiencia, para los ponentes, pero lo quise hacer porque me parece que en la medida que uno comparta y haga conversatorios como estos, el país puede avanzar y los felicito por este espacio tan importante. Gracias. Dianita, y muchas gracias doctor Palomino, Dianita, perdón que te digo Dianita porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos sido compañeros. Yo quería exaltar y es un honor realmente poder presentar a la doctora Diana Elizabeth Cuervo Díaz porque qué chévere que ella nos pueda, además de hablar de la Junta Nacional de Calificación, de esa gran labor que ella ha venido desempeñando por la salud y la seguridad en el país. Dianita recientemente sacó un libro, fue ponente en el Congreso de la República, defendiendo la Junta Nacional de Calificación, tiene el postdoctorado, es docente en diferentes universidades. Permanentemente con la corte, los magistrados, los jueces vienen haciendo promociones. Con la crema y nata, doctor Palomino. Es decir, qué honor tener de invitar a la doctora Diana Cuervo para que nos comparta y como dice la doctora Diana, en un domingo, sacar tiempo, un súper especialista en el tema, eso no lo tenemos todos los días. Entonces aprovechemos ese conocimiento y a todos los que estamos, bienvenidos, bienvenidos. Y doctora, mil y mil gracias por brindarnos una vez más ese gran conocimiento y tú sabes la admiración y aprecio que te tengo desde siempre. Bienvenida, doctora. Gracias, gracias. Gracias. Voy a decir cómo estamos en casa. Como este mundo es tan largo de temas académicos y profesionales, nos conocemos desde hace muchos años con Richard. Gracias. Bueno, entonces, voy a compartir la pantalla. ¿Me permiten compartir la pantalla? No, doctora, espérate un segundo. En estudio, ¿nos pueden ayudar a compartir? Por favor. No, no me la dejaron. Ay, Dios mío. Doctor, ¿me pueden decir el correo para mandarlo? Por favor. ¿Usted le puede contestar el teléfono a Jennifer para una instrucción? Sí. Gracias. Yo voy a cerrar acá entonces el micrófono. Mientras tanto, nosotros vamos haciendo aquí como en los escenarios deportivos. Entonces, ¿cómo se ha parecido, che? Doctor Palomino, me parece interesante y importante de pronto ubicar a los estudiantes, porque hay muchos estudiantes de primer y segundo semestre, que recuerden que, si bien no hay un sistema de calificación, en que uno encuentra el sistema de calificación, sí se comporta como un sistema, y que hay unas instancias. Doctor Palomino, si quiere recordárselas a los estudiantes, ¿cómo se llama? Sí, gracias. De manera muy breve. Instancias de calificación. Sí, de manera muy breve. Recordemos, queridos estudiantes, que el accidente y la enfermedad pueden tener uno de dos orígenes. O es origen laboral generado por el trabajo, por causa o por ocasión, en el caso del accidente, o es un origen común. Quiere decir, la persona estaba jugando fútbol en su casa, estaba muy sofocado, se valló y tuvo unas afecciones respiratorias, común. Pero en cambio, el trabajador que estaba en un horno y entró a una oficina, origen laboral. Entonces, cuando la EPS atiende al trabajador, generalmente la enfermedad es laboral, y la EPS tiene que calificar al cabo de 180 días máximo, y da un origen laboral o común. Generalmente, hay una parte que se sienta afectada, entonces, digamos, presenta una impugnación, no está de acuerdo con ese dictamen. Ya puede ser la ARL, puede ser la EPS, el fondo de pensiones, el empleador, el propio trabajador, y es aquí cuando entra la Junta Regional de Calificación a definir. Y recordemos, son tres aspectos que se califican, querido Ricardo, como el evento deportivo. Se califica el origen, que puede ser laboral o común, pero también se puede calificar, si lo solicita la persona, la pérdida de... el porcentaje de... La PCR, pérdida de capacidad laboral. Capacidad laboral. Que si es del 50% en adelante, tal lugar, no importa si es común o laboral, a una pensión de invalidez. Entonces, cuando se califica con un porcentaje inferior, el trabajador obviamente aspira a su pensión. Y la tercera calificación es la fecha de estructuración de la invalidez, a partir de la cual la persona ya tiene ese derecho a reclamar. Entonces, estos aspectos, ya sea origen, PCL, pérdida de capacidad laboral, o fecha de estructuración, son los que las juntas regionales definen. Y cuando, para ir subiendo, la parte afectada no está de acuerdo, llegamos a la Junta Nacional, que está en Bogotá, y el dictamen de la nacional cierra totalmente el caso. Si aún el trabajador considera que no está de acuerdo, ya a León le toca contratar un abogado e irse al proceso ordinario y presentar una demanda, que ahí sí es muy tortuoso. En fin, hoy estamos tratando con una de las personas integrantes que califican. Doctor Jesús, una demanda, y yo no podría presentar una tutela, que supuestamente es un derecho que yo tengo, contra el fallo, contra el dictamen de la Junta Nacional. En primera instancia no, porque las tutelas son para responder aspectos inmediatos y que se están vulnerando un derecho de manera inmediata. Pero la persona ya ha tenido un año, dos años, tres años, para la calificación, y obviamente no operaría. Para mí sería un caso muy excepcional, y tendríamos que mirar cuál fue el caso. Perfecto. ¿Y la demanda de eso es ante la fiscalía o qué? La demanda es un proceso ordinario laboral ante un juez laboral, que surte las etapas de primera instancia, un fallo primero, si no se está de acuerdo, al cabo de un año o dos años, aunque hoy hay audiencias laborales, que son muy rápidas, pero después subimos al tribunal, y en el tribunal, pues, allí definirán al cabo de un año, dos, tres años. Diez años. Y así, gracias. Y después a la corte, imagínense, casación. Por allá en diez años, ya el viejito se murió, y le dijeron, sí, usted tenía derecho a una pensión. Y bueno, ¿y no me podría ir ante el Ministerio de Trabajo, de pronto, ahí con el inspector de trabajo, porque haga algo, porque, ¿cómo así? Gracias por la pregunta. Lo que pasa es que el Ministerio no define derechos. El Ministerio interviene entre empleador y trabajador, pero ya tengo un caso que es un derecho que se está reclamando. Entonces, y están las instancias. Por eso, la Junta de Calificación de Invalidez, que es bueno que se sepa, que se conozca. Y yo sé que con la doctora Diana, pues, nos lo va a explicar, y ya estamos en contacto con ella para que podamos ver su presentación. Ricardo, algún complemento. No, 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 doctor Palomino, ahí como encuentro muy prudente de mi parte, porque pues estamos ante la doctora Diana, que es de las fundadoras de las primeras que estuvieron en la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, y desde ahí se ha mantenido, es decir, tiene toda la experticia, todo el conocimiento, y seguramente nos va a compartir aspectos excepcionales que se han presentado frente a la inquietud que plantea el doctor Juan Carlos en este tipo de demandas, conciliaciones, y qué es lo que pasa. Entonces, ya creo que ya tenemos aquí en pantalla a mi doctora, y pues, que sea quien sabe, que nos cuente, ¿cierto? Muchas gracias. Voy empezando a contar. Agradezco. Yo acá voy a hablar como académica. Yo soy miembro principal de la Junta Nacional de Calificación en un concurso de méritos que hizo la Universidad Nacional Nacional en el 2011. No soy de las fundadoras de la Junta. Ahoritica hice esa historia y quise mostrarles la historia. Llevo bastante tiempo, y ya les voy a contar por qué y cómo ha evolucionado desde el punto de vista legal y jurisprudencial el tema de juntas. Y soy, además, pertenezco al grupo de investigación de discapacidad, políticas y justicia social de la Universidad Nacional de Colombia, donde hice el doctorado de Salud Pública. Y soy profesora e investigadora del Departamento de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Javeriana desde hace 15 años. Todo lo que voy a hablar acá lo voy a decir como académica. y, pues, habrán posiciones que la gente esté de acuerdo conmigo, otras no. Pero, pues, como esto es un tema académico de conversación y construcción, pues, hago esa salvedad que no estoy representando en este momento a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Hoy les quiero hablar de... Ahí ya llegó la presentación, querida Jennifer. Sí, doctor. Sí, es que ya la mandé. Ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, tranquila. Ya llegaron y solamente están en el proceso de Invalidez. Entonces, hoy en el proceso. Hoy les quiero hablar de tres aspectos. Voy a dividir en tres aspectos. La historia de las juntas. A veces a nosotros se nos olvida la historia y la historia es muy importante porque es saber de dónde venimos, cómo evolucionamos. Nos encanta criticar que en Colombia no hacemos, que la ley 100 es mala, pero yo les quiero mostrar cómo hemos ido mejorando. No es perfecto el proceso ni el sistema de calificación. Tiene mucho por mejorar. Quiero contarles la realidad actual de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, más allá de la norma, para los estudiantes que nos están escuchando. Muchas veces uno se lee los decretos o las leyes, pero como no tiene el conocimiento de cómo funciona la realidad, a veces los tomadores de decisiones que hacen los proyectos y las leyes, hacen las leyes desde su perspectiva y su óptica. Y el que las vive, las goza, como dirían los barranquilleros, acá el doctor que vivió tanto en Barranquilla y es de la costa. El que lo vive, lo goza, es el que sabe si las cosas que hacen los tomadores de decisiones funcionan o no y qué se deberían mejorar. Y en la tercera parte les voy a hablar de lo que estamos viviendo y lo que en el siglo XXI, de lo que debería ser, de los proyectos de ley que hay en el Congreso, de los proyectos de decreto y de norma, y cómo nosotros, como miembros de la Junta Nacional, o como académicos, porque la gran mayoría de miembros de la Junta son profesores, avizoramos el siglo, lo que viene, las oportunidades, y como convencidos que la seguridad social debe avanzar, ¿qué le proponemos al país? Ahí ya están viendo la presentación, ya están pudiendo compartir. O sigo hablando, voy a seguir hablando. Entonces, para muchos, quiero que sepan que el sistema de calificación data desde el 1950, cuando empezó el Código Sustantivo de Trabajo, el Decreto 2663, ¿sí? Las juntas no son de, digamos, estos sistemas de calificar y baremos no son de ahora. Y desde esa época, 1950, en el artículo 205, se dijo que se iban a definir qué coberturas por accidente de trabajo o enfermedad profesional íbamos como sociedad a cubrir. En ese momento, en 1950, hablábamos de incapacidad temporal, de incapacidad permanente y parcial, y hay una tabla de evaluación de incapacidades que solo miraba la parte física. Perder una mano, perder un ojo, y era como un listado, como un listado de qué pierdo, pero solo lo físico, lo estructural, mucho modelo biomédico. Y fue el primer baremo colombiano que existió en 1950. Eso, posteriormente, se fue actualizando, ¿sí? En 1987 salió otra tabla, el Decreto 776. Todo eso se los hice en dibujitos, les hice líneas del tiempo con colorcitos, porque a mí me encantan los colores y los audiovisuales. Diana, escúchame, Diana, ya estamos viendo la presentación. Es la de los colores, la tercera, la de la cuarta. Por favor, si me pueden presentar la cuarta. La cuarta diapositiva. Es la línea del tiempo. Jenny, por favor. Esa, señala. No, la... A ver, si quieres, abre, esa es la que estaba hablando. Ahora, la siguiente. Pero se ve pequeñita, si la quieres... Ponlo en presentación, por favor. No, se sale. El problema es ponerla en presentación porque se sale. Bueno, sigue, Diana, escúchame. Sí. Entonces, en la cuarta slide, en la que ahora es quinta porque le añadiste una, estamos viendo la línea del tiempo de cómo evolucionamos. ¿Ahí ya la están viendo? No, ¿ya la pueden proyectar? Ya, la cuarta. Por favor, pon la cuarta. Toca pequeña porque creo que se sale. ¿Se sale ahí? Bueno. ¿Ya la están viendo? Bueno, va a seguir sobre la mía hablando y Jenny se va mirando. Entonces, en el 1967, el instituto dio un baremo, ¿sí? Que fue el segundo baremo. Y a partir de la ley 100, que se creó la seguridad social, para los que no sepan los estudiantes, nosotros no siempre tuvimos cobertura a todos los colombianos. O sea, que podamos cotizar independientemente a riesgos, que tengamos una cobertura del 98% en salud, con subsidio y contributivo. Eso no existía. La ley 100 lo hizo. Con todos sus defectos y todas sus virtudes, eso lo hizo la ley 100. Y en la ley 100 se crearon las juntas de calificación de invalidez. Porque antes, quienes calificaban eran los médicos del seguro, cuando había controversia, unos médicos del Ministerio de Trabajo, pero no existían las juntas de calificación de invalidez. Ahora voy a pasar a la quinta diapositiva. ¿La están viendo? Pasa la quinta. La siguiente. Pasa la siguiente. Exacto. Ahí les quise mostrar los baremos para cuantificar la pérdida de capacidad laboral. Nosotros hemos ido avanzando. Pasamos, como les dije, de unos baremos que solo miraban si perdió un ojo o una mano. Con la ley 100 hemos tenido estos cuatro baremos. Y la ventaja fue que ahí no solamente miramos la parte médica, sino la parte psicosocial. Hemos ido mejorando en la medida que el país ha avanzado. Y el decreto actual es el 1507 del 2014, que todos conocen, y que se ha dicho que se va a actualizar, que después haré comentarios. La siguiente, por favor. ¿Ahí la están viendo las personas? Bueno. Solo que se ve chiquitico. No sé si la gente lo ve así como yo lo estoy viendo. Bueno. Acá les quise mostrar cómo ha sido la evolución en el tiempo de todo lo que ha regulado las normas. Y el gran mensaje que les quiero decir es que a veces, como se desconoce, y lo digo porque he podido hablar en el Congreso de la República, dicen, no, es que no hay normas. Es que eso ya no sé cómo funciona. Pues quiero decirles que nosotros tenemos una regulación desde la ley 100. Acá está la lista de todos los decretos y leyes. El decreto 1346 fue el primero donde decía que las juntas eran privadas y no tenían personería, ¿sí? Y eran cuatro artículos muy sencillos, no estaba estructurado, y no decía que prestábamos función pública. Posteriormente, el decreto 2463 de 2001 ya puso más andamiaje normativo, más de detalle de qué hacía cada miembro. Luego vinieron los antitrámites, que los antitrámites quieren que las cosas se hagan rápido, pero a mi modo de ver, a veces por hacer las cosas rápido, los procesos llegan muy incompletos a las juntas. Entonces, la ley antitrámites dice apelen cinco días, manden cinco días, definen cinco días en algunos artículos, lo cual es muy loco porque evaluar un paciente, calificar un caso, pues no se va a poner en cinco días. Finalmente, la ley 1562 del 2012, que es la de riesgos laborales, incluyó todo el proceso actual de cómo estamos conformadas las juntas. Eso se reglamentó mediante un decreto 1352 del 2013, que se ha compilado en el 1072. La siguiente. Todo esto lo traje para mirar cómo hemos evolucionado. Resulta que existen las sentencias de constitucionalidad, o sea, cuando algún ciudadano considera que algún decreto o ley va en contra de la Constitución, puede hacer una demanda de constitucionalidad. En el 2004, el doctor Guillermo, no me acuerdo el apellido, Rodríguez, consideró que las juntas de calificación no podrían prestar una función pública porque eran particulares. Yo ahí no era junta. Yo ahí estaba en otra entidad. Y la corte le dijo, no, señor, los particulares sí pueden ejercer una función pública y son dineros de la seguridad social. y le dio más realce y más preponderancia a las juntas y, por el contrario, que lo que quería el demandante, realzó la función. Luego, esta sentencia 914 del 2013, ahí quedó sin un uno, dijo que las juntas, esta demanda se demandó fue el decreto, la ley 1562 del 2012, se dijo que las juntas de calificación tienen reserva legal, porque en ese decreto, en esa ley 1562, se dijo que el ministerio podía reglamentar y poder conformar las juntas y en esa demanda, uno de los cargos que aceptó la Corte Constitucional dijo que el ministerio no puede a libre albedrío reformar las juntas como desee, sino que tienen reserva legal. Reserva legal es que solo el Congreso de la República puede conformar por vía ley de la República las juntas, porque las juntas, de acuerdo a estas dos sentencias, son entes de la seguridad social, altos entes con función pública. Como ya cuando salió esa sentencia se había expedido el decreto 1352 del 2013, existió otra demanda para decir, oiga, señores, ese decreto nuevo que era el 1352 también va en contra de la Constitución y efectivamente el Consejo de Estado hizo una suspensión provisional y le dijo, mientras no salga algo nuevo, se van a suspender estos artículos que les traje aquí con relación a la conformación, selección de los integrantes, integración del personal de las juntas y regulación del personal administrativo. O sea, al día de hoy, primero de agosto del 2021, el ministerio no podría hacer ninguna de estas cosas porque no tiene la potestad hasta que el Congreso lo defina. El siguiente slide. Acá les traje exactamente lo que declaró inexequible, era que dijo que lo verdecito que está subrayado era lo que estaba en la 1562, que la Corte lo sacó del mundo jurídico y el ministerio por eso no puede hacer esa reglamentación. La siguiente. Por favor. Acá les voy mostrando, esta soy yo en la vía real, cómo hacemos nosotros, esto era antes de la pandemia, manejábamos bastante papel, estudiábamos los expedientes, valorábamos a los pacientes presenciales y hacíamos audiencias presenciales y firmábamos dictámenes con papel. Y como la pandemia todo nos ha cambiado, como dijo mi anterior conferencista y nos hizo adaptarnos, ahorita les cuento cómo somos hoy. La siguiente. Estos son los principios que la ley establece que tenemos que tener las juntas de calificación. O sea, no es que no estemos reguladas, sino tenemos que tener el debido proceso, la igualdad, la moralidad, la eficiencia, la eficacia, la economía, la economía también procesada, la economía en recursos técnicos, científicos y económicos de la junta, ya les voy a contar, la celeridad, la imparcialidad. Mucha gente a veces dice, no, pues las juntas no son imparciales y porque como fueron gente que venía del sector asegurador o del sector sindicato, pues yo les quiero contar a los estudiantes que como fuimos elegidos por un concurso de méritos de la Universidad Nacional, pues allí van a quedar gente que ganó el concurso y va a quedar gente que viene del sindicato, del fondo de pensiones, de la ARL, de la academia, gente que viene de diferentes visiones de la seguridad social, de diferentes visiones políticas, por eso es un mix muy interesante que muchos países alaban esta conformación que tenemos nosotros. Y nosotros tenemos que dar publicidad, integralidad, todos esos son criterios de la función pública que nos regulan los entes de control. Ya les voy a contar quién nos regula. Acá, esta ley 1562 dejó esto que puse abajo, dice que nosotros responderemos solidariamente por los dictámenes cuando causemos perjuicios. Finalmente, cuando yo expongo esto en congresos internacionales, la gente le parece raro porque ningún juez de la República va a responder solidariamente si un fallo no le gustó a una parte o a otra, pero eso quedó así. Cuando lo miramos académicamente, dice que en las universidades donde dicto que es muy raro que las juntas sí respondan solidariamente, pero las entidades de seguridad, o sea, el que califican, no respondan solidariamente y como no está en la ley, pues que quedó para unos, pero no para otros. Es un análisis académico que hago, pero eso está en la ley. Para que sea que respondan, pues tendrían que ser demandas donde se confirme que los miembros actuamos con dolo o con culpa y es pues una figura muy rara que quedó en la legislación, pero la traigo para que la analicemos. La siguiente. Nosotros estamos conformados de manera interdisciplinaria. Los profesionales que conformamos la junta, mis compañeros, me siento muy orgullosa de ellos y permítanme decirlo, son todos con grandes cualidades académicas, técnicas y humanas y quien le interese más puede ver en mi canal de YouTube pues cómo estamos conformados y qué hacemos y las experiencias de los miembros de las juntas. La siguiente slide. Esto es de la vida real. Acá con el permiso de ella está la doctora Margot Rojas, terapeuta de mi sala. Las salas son interdisciplinarias. En la actualidad estamos conformadas por dos médicas, médicos en cada sala. Una persona que no sea médica, que sea del área de la salud, que puede ser terapeuta física, ocupacional o psicóloga y un abogado. Los abogados son súper indispensables, pero la ley 1562 y el decreto quiso sacar a los abogados porque consideraba que no debían estar y yo siempre lo digo, doctor Palomino, eso es desconocer, es hacer una norma desconociendo la realidad de lo que vivimos y necesitamos. Nosotros sí necesitamos de los abogados porque en la calificación tanto de pérdida como de origen, cuando tú tienes una visión de las cuatro profesiones que pueden estar, pues salvaguardar mejor los derechos, hacer mejor la protección de los trabajadores y segundo, como los dictámenes de la Junta Nacional y Regional son demandables, nosotros los técnicos necesitamos que un abogado que sepa de calificación pues vaya a sustentar los dictámenes y hacer la posición de la Junta. Entonces, desde todo punto de vista, sacar a los abogados de las juntas es inconveniente, no le aporta la seguridad social, pero no entendemos por qué han hecho esas modificaciones tanto en las leyes como en los decretos como en los proyectos de ley. La siguiente. Nosotros no podemos estar vinculados con ninguna entidad de la seguridad social que califique pérdida de capacidad laboral origen, ¿sí? Ni tampoco podemos estar vinculados con ninguna entidad de la seguridad social o del Ministerio de Trabajo o los entes de vigilancia y control. Al momento de que nosotros concursamos, teníamos que demostrar que estábamos, digamos, no teníamos ninguna de estas vinculaciones, lo cual me parece perfecto. La siguiente. Porque no podríamos ser juez y parte. Nosotros valoramos a los pacientes. Antes de la pandemia valorábamos presencialmente a todos los pacientes, lo cual nos gusta mucho en la Junta Nacional. Ahí sí lo digo, nos encanta valorar a los pacientes porque no es solamente el hecho del examen físico como ven acá, esta soy yo, una paciente, sino el hecho de escuchar y el debido proceso que las personas pueden decir en lo que opinan. La siguiente. Pero en la pandemia nos ha tocado valorar la virtual la siguiente y lo hemos hecho al inicio de la siguiente, por favor, mientras la siguiente, eso era la audiencia, eso era antes de la pandemia, lo hicimos por Historia Clínica mientras hacíamos un aplicativo para poder ver a todos los pacientes virtual la siguiente y ahorita en la actualidad la Junta Nacional lo está haciendo virtual por teleconsulta. Como quitaron a los abogados en ese decreto que están suspendidos los artículos, dijeron que el abogado mientras hacía el nuevo concurso se volvía director administrativo y financiero de la Junta. Eso fue un gran impacto porque los abogados que venían siendo elegidos son abogados laborales, no son financieros administrativos, pero la ley les dio todas estas obligaciones a los abogados. Como en la Junta Nacional somos cuatro salas con cuatro abogados, pues no se sabía cuando salió todo este andamiaje en el 2013 quién iba a ser el director. Nosotros, como la ley dice que los que no somos abogados, elegíamos al director administrativo. En la Junta Nacional se decidió que se turnaran y cada año ya sabemos es el doctor, voy a decir los nombres, Diana Guzmán en un periodo, luego la doctora Mari Pachón, luego el doctor Cristian Collazos y el doctor Víctor Hugo. Nosotros decidimos que por un orden para que ellos sepan quién entrega el cargo, ya sabemos quién sigue en el nuevo año y ellos son los que van año a año a cumplir estas funciones. La siguiente. Los abogados no solamente hacen estas funciones que les estoy mostrando, sino son, como les dije, los que van a ir a todas las demandas que hay en todo el país. Hay más de dos mil demandas con la Junta Nacional, pero solo los pacientes que demandan son solamente el 2% de los dictámenes y los jueces no nos han nunca condenado a que sea por doble culpa, han obligado a calificar nuevamente porque los pacientes pueden cambiar su condición. La siguiente, por favor. Entonces, miren todo lo que, digamos, le correspondería al director. Entonces, acá quiero hacer desde el punto de vista académico, cuando ustedes dicen que el director es el que va a notificar y resulta que en la Junta Nacional son cuatro salas, pues era muy loco poner al abogado a notificar los dictámenes de las cuatro salas y acá es cuando yo digo la ley dice una cosa, la realidad es otra. La realidad es que para poder dar la celeridad, para poder dar el debido proceso, se requiere que cada sala tenga su abogado, se requiere que cada sala notifique de manera oportuna los dictámenes y no que se le dé todo a una sola persona llamada directora administrativa. Entonces, es bueno que cuando se regulen estos temas se deje hablar a las partes interesadas, se conozca el proceso. La siguiente, por favor. También se habla de la custodia de los bienes y todo eso se le dejó a los abogados. La siguiente, lo traje porque eso quedaría en manos de otras personas si cambiáramos en los proyectos de ley. La siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, que el doctor es experto en seguros, dice que los abogados deben constituir una póliza de cumplimiento de calidad del 25 al 20% respectivamente del valor de los honorarios. Cuando ellos fueron a decir constituyame señores aseguradores una póliza, sé que me está hablando, esas pólizas para usted abogado de la junta no existen y siempre le han hecho la consulta al ministerio de trabajo y no les contestan. No sabemos cómo se haría eso porque lo crearon diferente a lo que es la realidad. La siguiente, acá quise traer a la doctora Mari Pachón que es una gran abogada y quiero hoy pues darle las gracias por lo que he aprendido de ella, por lo que me ha enseñado y por todo su trabajo tan grande que hacen no solamente en las audiencias con nosotras tres sino en los estratos judiciales siguiente la siguiente estas son todas las funciones para que las miren ustedes pueden estudiar si simplemente quiero contar las grandes cosas que suceden en la realidad de la junta una de las funciones que le dieron a la junta nacional fue que tiene que unificar criterios y nos tenemos que reunir mensualmente para poder unificar y sacar unas directrices mucha gente no le gusta que eso está en la ley inclusive hemos sabido que se ha dicho que nos extralintaríamos porque nosotros no podríamos sacar resoluciones o decretos haciendo directrices pero esto no es una resolución esto es una directriz para unificar criterios con destino a las juntas regionales pero la gente las ha utilizado y finalmente considero que han sido de gran utilidad para la seguridad social que haya quedado esto en la ley y las directrices de unificación la siguiente por favor otra cosa que tiene ese decreto dijo que nosotros tenemos que tener equipos interconsultores que quiere decir eso que nosotros llegan los expedientes nosotros valoramos al paciente y sea criterio de alguno de los médicos ponentes o la terapeuta faltan pruebas nosotros podemos pedir pruebas pero tenemos que tener una red de interconsultores antes del decreto 1352 del 2013 yo se lo pedí a la seguridad social yo le decía ARL1 mándeme el estudio de trabajo señores EPS mándeme la historia clínica señores fondo mándeme el estudio de higiene el ministerio considerando que ellos no podían ser juez y parte dijo que teníamos que tener este equipo interconsultor pero realmente para mí es una cosa que no funciona porque los equipos interconsultores que yo contrato son los mismos que le prestan a la seguridad social o sea le van a prestar a las mismas ARL EPS y fondos y eso sería partir como si los profesionales que les prestan los servicios serían digamos no éticos entonces realmente se vuelve un tema de demora en el tiempo porque dice que si yo pido un examen ya no lo puedo hacer la seguridad social sino la ARL o AFP me tiene que pagar a mí el dinero y después yo ir a darle ese dinero al interconsultor para que me expida el concepto que yo quiero porque es demorado porque las entidades de seguridad social no pagan rápido algunas se niegan a hacer los exámenes y acá lo digo desde el punto de vista académico dicen que no hay pertinencia médica como si fuera un tema de auditoría de salud que eso no es esto es un alto prueba para salvaguardar el debido proceso y hacer que los dictámenes queden completos ustedes han sabido que había el cartel de los locos que por allá en la costa se falsificaban pruebas y se salía gente que salía con pensiones no con pruebas falsas entonces si yo veo como médico que esto no me cuadra y pido una prueba y la entidad de seguridad social me dice no yo no lo hago porque no es pertinente yo a veces pienso que quienes están administrando ya no entienden la magnitud y la naturaleza de las juntas ni entienden para qué es y la importancia para salvaguardar el debido proceso y los bienes de la seguridad social los dineros públicos la sostenibilidad que a veces cuando las juntas piden esto es porque ven cosas raras o que no cuadran o quieren complementar la siguiente por favor esto básicamente ya lo expliqué la siguiente que da un término para que no lo lleguen las entidades de seguridad social y yo quiero contar acá como académica y como miembro que soy de la junta yo al principio pedía muchas pruebas luego se me empezaron a acumular los casos y me ponían un indicador mal y luego venía el ministerio la procuraduría y me decía ¿por qué no has sacado el caso? entonces ya uno queda como entre la espada y la pared quiero pedir y quiero hacer el proceso muy bien pero también las entidades se niegan el ministerio a pesar de que les hemos dicho nunca las ha regulado de decir ¿por qué no hace las pruebas? y finalmente a quien si regulan y si van a sancionar somos a los de las juntas no es una no es una queja de un rosario de quejas pero son cosas que no funcionan y que me gusta decir en los ambientes académicos tenemos revisoría fiscal mucha gente dice que los dineros públicos de las juntas no saben dónde están pues eso desconocen porque nosotros no podemos actuar como queramos sino por ley tenemos un revisor fiscal el siguiente en nuestro caso de la junta es una firma internacional GPI-BAS que tiene que hacer todas estas funciones y tiene que si ellos ven algo irregular decírselo al ministerio de trabajo a la procuraduría y a la contraloría y ellos deben velar porque toda la contabilidad a todos los estados financieros estén bien nos dan un resultado al año si pasamos carita feliz carita triste digo yo coloquialmente pero esto está totalmente regulado en la ley la siguiente son todas las funciones miren yo quiero que no leérselas sino contarles que la parte administrativa financiera está supremamente legislada en Colombia de las juntas de quién va a regular los dineros la siguiente por favor se los traje simplemente para que vean que existe y también cuando los pacientes desisten o cuando no nos llegan los expedientes nosotros podríamos devolver los dineros a las gentes que nos lo mandaron en este momento tenemos dinero que nunca nos mandaron los expedientes y como no pudimos identificar ese dinero quién lo mandó vamos a hacerle una consulta a la contraloría porque si me mandan me dan el dinero pero las juntas regionales o las partes interesadas no me mandan el expediente pues yo no puedo calificar para preguntarle qué hago con esos dineros que me allegaron pero no me allegaron el expediente eso digamos es algo que no lo piensan cuando hacen el decreto pero es algo que es la realidad de las juntas la siguiente y también traje esto porque el decreto dice claramente que deben tener los requisitos mínimos para llegar a los expedientes para calificar origen pérdida de capacidad laboral y origen de enfermedad accidente o muerte y la realidad es que no nos están llegando las cosas completas yo siempre le he dicho acá eso al doctor Juan Carlos a toda la gente compañeros colegas del sistema de seguridad social no entendemos cómo no hay decreto de primera oportunidad para regular los tiempos los requisitos con los que califica las ARL las AFPs colpensiones los perfiles de quien califica y llevamos más de 20 años de seguridad social y no existe un decreto de primera oportunidad entonces si yo no hago las cosas bien desde el inicio los casos van a llegar incompletos eso demora más el proceso por lo cual como lo hago en todos los escenarios académicos le hago el llamado al Ministerio de Trabajo de Salud y de Hacienda para que ese decreto que tienen supuestamente en firmas hace muchos años salga porque sería de gran beneficio para los trabajadores las empresas y la seguridad social que desde el inicio se estudien con pruebas completas y claras y sea oportuno el proceso de calificación de la seguridad social no solo de las juntas la siguiente por favor esos son requisitos que los pueden verificar los estudiantes y que cuando actualicemos podrán decir si necesitamos más o menos la siguiente por favor nosotros en la ley dice que no se pueden llegar dos veces expedientes a las juntas pero como no hay un sistema de información de la seguridad social en riesgos laborales en pensiones de que todos estemos intercomunicados es absurdo que a pesar de que llevemos tengamos por mandato legal dinero del fondo de riesgos para hacer el sistema de información de riesgos laborales hoy en el 2021 no tengamos un sistema de información y dependamos solamente de lo que Fasecola publique o tenga a la luz pública y no tengamos sistema de información tampoco podemos ir a decirle a los fondos venga que calificó entonces pasa que la gente las EPS califican dos veces el mismo túnel del carpo la nueva EPS y famisanar y como ellas tampoco están intercomunicadas puede ser que manden dos expedientes por el mismo caso lo cual es ilegal y ahí dice que si nos debemos dar cuenta solo podemos valer el primer dictamen que hicieron en la primera oportunidad entonces también es nuevamente un llamado al Ministerio de Trabajo y de Salud que es vital los sistemas de información porque para hacer más celeridad más oportunidad para que los trabajadores tengan sus prestaciones pues sería muy útil un sistema de información integral de la seguridad social en estos temas la siguiente acá entonces traje la realidad al hoy después de la pandemia cuando llegó la pandemia como les dije todo era en papel porque uno siempre dice no yo quiero en papel ser virtual es difícil así como todos los médicos también nos daba angustia un poquito la teleconsulta yo decía no 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 si no es presencial no se puede yo siempre decía inclusive recuerdo la doctora Sandra Gallegos decía que la teleconsulta se podía me parecía raro pues resulta que nos tocó poder hemos aumentado el número de casos ¿por qué? porque ya al no tener que venir presencial no dependemos de un tercero que quiera o no quiera venir nos pasaba que las entidades de seguridad social decían no no le hemos dado los viáticos al paciente dígale que venga la segunda cita y que espere y como me toca citarlo tres veces y tenemos una inasistencia del 21% de los pacientes que está documentado en estadísticas que la llegamos al ministerio entonces si no viene la primera vez me toca esperar una segunda vez una tercera vez cuando era virtual o era por historia no teníamos esa talanquera y podíamos ver más rápido a los pacientes pasamos a cero papel nosotros tenemos todo cero papel acá están las instalaciones de la junta nacional la junta nacional ya no queda en el parway como muchos conocían en el barrio La Soledad nos hemos trasladado a la clínica La Sabana en la avenida 1912 53 estamos en proceso de actualizar todas las páginas informar a las entidades y ¿por qué lo hicimos? porque necesitábamos por la pandemia consultorios con mayor ventilación con mayor luz para dar cumplimiento a todos los protocolos de bioseguridad esta es la vía real de lo que somos ahora la sala de audiencia la siguiente la sala de espera acá tenemos corredores amplos y todo para tener luz ventilación este es el modelo estos son los consultorios de la vía real de nosotros en la nueva sede la siguiente por favor tenemos las directrices de la junta nacional que eran los criterios de unificación los invito a todos a consultar la página de la junta nacional juntanacional.co en la parte de normatividad están las directrices si bien son dadas para las juntas regionales constituyen a mi modo de ver un gran material académico y que los invito a los estudiantes a descargarlas y consultarlas la siguiente y acá quise mostrar las estadísticas que mostramos en el Congreso de la República en el Congreso de la República han existido cinco proyectos desde el 2017 para modificar las juntas de calificación y nosotros siempre habíamos pedido que nos dejaran hablar la junta nacional y la junta de Antioquia le pedimos al senador Gabriel Velasco del Centro Democrático que nos dejara hablar porque no habíamos podido hablar nunca y finalmente nos dejaron hablar y el senador Alberto Castilla que es el que está haciendo el proyecto por fin pudimos hablar y eso fue lo que yo expuse en el Congreso mi presentación de lo que hablé en el Congreso está en mi canal de YouTube y la podrán ver estas son las estadísticas que mostré en el Congreso que nosotros no tenemos represamiento nosotros cada día tenemos mayor cantidad de casos calificados la siguiente también se decía en esas audiencias del Congreso que en las juntas todo quedaba común en contra de los trabajadores porque estábamos favoreciendo a las ARL la siguiente por favor y lo que se demostró es que la mayor cantidad de casos que nosotros calificamos son de origen laboral hay más casos calificados y porque las aseguradoras de riesgos laborales si pagan incapacidad permanente parcial entre 5 y 49 entonces la mayor cantidad de casos que nosotros estudiamos si son de riesgos laborales eso se demostró en el Congreso de la República contrario a lo que decían muchos la siguiente y esto les quise mostrar nosotros tenemos en tecnología hemos avanzado en el siglo 21 no somos la junta de hace unos años donde la junta era un consultorio y las audiencias se hacían en la en la 45 con 3 en un consultorio todos apeñuscados sino nosotros hemos crecido y aprovechado todo lo que la ley ha avanzado para también avanzar en tecnología nosotros estamos haciendo todo esto de tener una un software de inteligencia de negocios para tomar las decisiones tendremos próximamente un portal de indicadores donde todo el mundo podrá ver los indicadores de la junta nacional como el ministerio no hizo esto de darnos una unos aplicativos nosotros lo estamos haciendo para poder tener todo el sistema de trazabilidad de lo que hacemos y nuestro sueño y ahí se digo como 16 miembros de la junta es que esto sea datos públicos abiertos a toda la comunidad para que todas las universidades puedan hacer las investigaciones esto lo estamos haciendo con un consultor mexicano ya estamos en la fase y con una consultora experta epidemióloga doctora en epidemiología y en próximos días esperamos contarle al mundo académico y al país todo esto que estamos haciendo el siguiente nosotros también en el siglo 21 hemos participado como junta nacional en todos los proyectos que sean concernientes a nuestro actuar le mandamos al doctor ángel custodio nuestra posición sobre el manual de calificación el proyecto de decreto que consideramos que es totalmente en contra de la convención de los derechos de las personas con discapacidad es regresivo es excluyente no beneficia nada tiene errores técnicos quien quiera ver eso también lo puede ver en el canal yo lo he publicado y está en muchas redes sociales de la junta la posición de la junta respecto a ese proyecto de actualización del decreto de calificación el siguiente finalmente para terminar como les conté en el congreso de la república se han hecho cinco proyectos nuevamente ahorita el 20 de julio del 2021 se radicó el proyecto 028 por el senador Alberto Castilla que es el que lo ha radicado cinco veces y por todos estos senadores que ustedes ven acá la siguiente quiero que miren bien los nombres de todos los senadores y quiero que lo miren desde el punto de vista académico porque todos los senadores que radican este proyecto son senadores de la oposición y nosotros en la audiencia que tuvimos el 26 de mayo del 2021 que participamos cinco personas de la junta nacional y regional le decíamos al congreso que nos encanta que haya leyes para mejorar la seguridad social del país pero también deben hacerse las leyes bien para que carezcan de toda el tema jurídico constitucional y resulta que como nosotros somos altos entes de la seguridad social nosotros nos pueden digamos el proyecto que se haga para regular nos deben hacer del gobierno nacional o de los partidos de gobierno no de los de oposición y lo decimos para que se hagan las cosas bien desde el principio porque el ministerio de ciencia y tecnología que acaba de declararse inexequible por la corte constitucional la ley que lo creó se cayó precisamente por eso porque el partido que hizo ese ministerio de ciencia y tecnología que a mí me encantaba y siempre hice propaganda no lo hizo el partido del gobierno y se acaba de caer por esta razón por eso les hacemos esa advertencia a los honorables congresistas la siguiente y nosotros nos llama la atención que nos apartes de ese proyecto dice acá como verán en la última parte dice que los miembros de las juntas médicas de calificación se encuentran impedidos para considerar el presente proyecto yo soy médica no soy abogada lo traigo a discusión acá del doctor Palomino yo no puedo pues para mí es raro pues que en los proyectos de ley todo ciudadano tiene derecho a opinar y no entenderíamos por qué los miembros de las juntas estaríamos impedidos para opinar sobre un decreto si uno puede libremente opinar sobre cualquier decreto perdón proyecto de ley del congreso me pareció raro y lo traje para que lo estudien académicamente los abogados la siguiente y la otra cosa que me llama la atención dice que este proyecto quieren quitar la puerta giratoria puerta giratoria es que los que estén en las juntas vayan y vengan como ocurre digamos en algunas entidades también colpensiones ecopetrol el banco de la república con el temor de que la gente esté en estos cargos y luego se vaya a las entidades privadas como un premio esto debe existir por la transparencia y a mí me parece que es perfecto que exista que las personas que están en las juntas no podrían ir a trabajar por 18 meses después a entidades de seguridad social pero siempre me ha llamado la atención porque no se pone que no puedan trabajar como asesores de sindicatos entonces si ustedes miran la historia hay miembros que han salido y se han ido a ARL hay miembros que han salido y se han ido a fondo a trabajar a EPS a sindicatos a Fasecoldas a Semi a todos entonces yo considero que en aras de que el país avance esa puerta giratoria sería muy importante que quedara que no se podrían ir a ninguna de esas entidades por 18 meses para transparencia de todos y ese es el objetivo que tiene la ley la siguiente por último ya se acabó el tiempo este es mi canal de YouTube los invito a suscribirse como decían acá los doctores que el doctor Ricardo el doctor Palomino a mí me encanta comunicarle a la gente inicié hace año y 16 meses más o menos en el mundo del YouTube porque me parecía muy importante que el conocimiento y pudiera compartirse con la comunidad este es un canal que no solamente es para abogados o médicos sino para la la gente en general en general y los invito si buscan mi nombre como está ahí Diana Cuervo PhD en YouTube estará me podrán encontrar sí y como dijo mi antecesor panelista si me buscan sola es una diseñadora de modas y pues a mí me gusta ser vanidosa pero no soy diseñadora de modas entonces tienen que poner la palabra PhD la siguiente y por último hacia dónde vamos esto es la primera vez que lo decimos en público a la comunidad pero lo quise decir por ser un espacio académico nosotros nos hemos asociado los miembros de las juntas tenemos 75% de las juntas asociados en la Asociación Colombiana de Juntas de Calificación su sigla Conjuntas nos hemos constituido estamos en todos los trámites con el objetivo de hacer investigación academia y aportarle al mundo nuestro conocimiento poder aportar y opinar en proyectos de ley y decretos hacer una incidencia política para que mejore la seguridad social con todo lo que vemos y sobre todo compartir artículos científicos con universidades con academia por eso lo decimos en este ambiente y tengo el honor de comentarles que fui elegida como presidenta primera presidenta de la Asociación Colombiana de Juntas de Calificación de Invalidez el próximo día saldrá a la luz pública pues toda la junta directiva que en la junta directiva principal está la doctora Ligia Torres de la junta del Quindío el doctor Víctor Hugo Trujillo el doctor Jorge Humberto Mejía y también está pues muchas otras personas somos cinco principales y cinco suplentes y en próximos días verán eso el anuncio oficial pero lo quise hacer acá muchísimas gracias por haberme dado este espacio Diana estupenda noticia esta muchísimas gracias por tu disertación no te preocupes le pedimos el favor al siguiente panelista que si podíamos correr para comenzar diez minuticos después debido al impase que tuvimos no quisiera hacer unos comentarios muy breves uno con respecto al decreto de primera calificación hice un seguimiento y encontré un proyecto de dos mil seis del año dos mil seis mi querida dos mil seis bueno nada más que decir y el que está ahorita lleva tres años segundo con desde el área de pensiones y ARL estuvimos trabajando vía ministerio dos cosas uno el sistema que ya sale el sistema de información que ya sale que ya sale y por un amigo en común me enteré que ustedes lo estaban trabajando fabuloso fabuloso unido ese sistema que me muestras ahí con la doctora en epidemiología con la con la inteligencia artificial que le van a meter y la asociación es que ustedes tienen la verdad revelada ustedes saben de qué se enferma el trabajador colombiano ustedes saben de qué se accidenta el trabajador colombiano ustedes tienen que comenzar a proponer las líneas de investigación ayudarle al IETS ayudarle al instituto para que se determinen unas verdaderas líneas de investigación que le peguen a la siniestralidad tan de manera predictiva preventiva pero ya dejemos la prevención a un lado predictiva tenemos que irnos allá fabuloso esas dos noticias que nos acabas de contar gracias Juan Carlos sí la verdad lo que acabas de decir lo que acabas de decir ¿me escuchan? sí ahora sí es lo que ¿no? ya lo que acabas de decir es nuestro sueño y hacia allá queremos aportarles al país yo de pronto mañana no sea sea profesora la javeriana donde soy me dedique a solo la academia ya no sea junta pero nuestro legado para el país es esto que hemos venido trabajando con mucho cariño para que todos puedan investigar ver entrar hacer mil estudios y publicarlos para el mundo Colombia tiene mucho que aportarle al mundo pero no publicamos por eso invito acá a todos los académicos de la Universidad Tolima a que publiquemos publiquemos excelente y te tenía una pregunta también en ese en ese trabajo con la dirección de riesgos del ministerio una necesidad sentida para todos los actores es estandarizar el trabajo de las juntas una cosa es como trabaja la junta de Risaralda otra la junta del Magdalena otra la junta nacional y siempre pedíamos el dichoso manual administrativo de las juntas ¿sí? ¿en qué va eso? si es factible no es factible eso solucionaría el problema no el proyecto de decreto también tiene unos unos errores técnicos garrafales con todo respeto yo quiero soy ministerio de trabajo por eso advertí estamos en lo académico nosotros también le mandamos los que se puedan contar le mandamos al ministerio esto no es viable le proponemos A B C H D ¿sí? porque el que lo vive lo goza nosotros que vemos le decimos por ejemplo le hemos dicho al ministerio y al congreso de la república lo virtual debe mantenerse ¿sí? si yo tengo un paciente en providencia en estado pues cuadripléjico yo lo puedo valorar por teleconsulta no lo voy a hacer venir cuando se acabe la emergencia muy probablemente ya no tendríamos las herramientas para seguir viendo virtual eso encarece costos aumenta el tiempo que se van a dirimir los casos no es benéfico entonces fue un decreto que fue hecho para antes de cuando el mundo virtual estaba el expediente digital la firma digital las audiencias ¿sí? eso facilita mejora entonces debe quedar en las nuevas leyes y ahí dice tiene que estar presencial hablaba en mi anterior conferencista hora en alga y en ese proyecto dice que yo tengo que estar sentada trabajando en la junta cuando yo trabajo sábados, domingos a las 3 de la mañana entonces según eso yo me tengo que ir para la junta a trabajar a las 3 de la mañana y no en mi casa porque en ese decreto tengo que cumplir hora en alga cosas de ese estilo entonces hagámoslo perfecto pero hagámoslo entre todos para mejorar y sabiendo qué son las juntas pero Diana si se necesita estandarizar una norma porque por ejemplo me informan me cuentan mis amigos que la junta de Risaralda les dice listo recibo la toda su información digital pero me la manda en físico por favor entonces pues ¿qué hacen las áreas? les mandarle ese mamotreto de hojas y esta gente gastando espacio gastando hojas antiecológicos antitécnicos anticiclo 21 pero como no hay nadie que los amarre por eso sí es fundamental tener ese claro es fundamental que avancemos como país en normas procedimientos de no solo de la junta de toda la seguridad social ¿sí? por ejemplo Colpensiones fue el primero que nos dijo notifíqueme virtual para evitar fraude porque a Colpensiones le llegaba dictámenes que no habíamos expedido nosotros con firmas falsificadas el presidente de Colpensiones no el doctor Villa sino el anterior fue hasta la junta a hablar con la junta y le dijo hagámoslo ¿sí? entonces si todos nos ponemos de acuerdo ¿qué sería mejor? más transparente más rápido más ágil más seguro y lo construimos entre todos crearía un proyecto que les sirva al país y sería maravilloso perfecto compañeros de estudio qué pena haberme tomado la palabra sigan por favor toca aprovechar a Diana no totalmente aquí pues muy agradecido y sobre todo doctora por las primicias que nos ha dado y esto de conjuntas nos parece sensacional desde la academia estamos llamando también a los compañeros docentes y colegas para que nos unamos para apoyarle para apoyarle irrestrictamente porque es cierto lo que ella dice hay que construir país y esa es la mejor manera como ustedes lo vienen haciendo Ricardo ¿algún comentario? no yo quedo gratamente y nuevamente sorprendido y creo que la magnas posición de la doctora Diana nos abre mucho más el panorama y así como lo escribí a algunos de nuestros estudiantes esto no se ve en la academia el saludista no conoce realmente de cómo es que funciona una junta regional o nacional no sabemos pensábamos de pronto que la junta se dedica a calificar como si fueran los Juegos Olímpicos dando un puntaje y no teníamos idea de todo el proceso el proyecto y por lo cual ustedes trabajan día a día todo lo que han realizado alguien podría decir bueno ¿para qué nos muestran las instalaciones? no eso es parte de la calidad que se le está prestando al usuario para favorecer la salud la seguridad de cada uno de los trabajadores y qué bueno doctora Diana que podamos hoy conocer de primera mano toda esa batalla que ustedes han librado y que siguen librando por mejorar no por dedicarme solamente a calificar sino por mejorar realmente nuestro sistema y con esta creación de la nueva asociación pues creo que se van a aclarar muchas de esas inquietudes que el doctor Juan Carlos tiene y que qué bueno que también haya revisado el tema para poder participarnos acá es decir de mi parte excelente doctora Diana muchos éxitos augurándole lo mejor de lo mejor y conocedor de ese empuje que ustedes tienen es realmente satisfactorio haber compartido esa mañana con la doctora y parte del apoyo es que nuestros estudiantes visiten el canal de la doctora Diana no por visitarla gracias por hacerme cuñado yo soy un asiduo y usted lo sabe doctora yo no sé nada de esto algunas cositas pero cuando yo entro al canal de la doctora y son temas muy pero muy puntuales muy prácticos yo también me encuentro información para mi valiosa entonces estudiante de verdad en la academia no es posible dar estos temas que son unos temas muy pero muy específicos y en este canal tenemos unos videos muy centrados muy centrados vamos a invitarlos a los chicos para que lo visiten y profe hagan tutorías y preguntas sobre el canal gracias para cerrar me gustaría hacer una pregunta que está en el canal la hace Marta Lucía la siguiente doctora un trabajador inició proceso de calificación pero dejó de trabajar desde el año desde mayo de 2018 con la empresa en julio de 2021 llega el resultado de calificación de origen de enfermedad laboral el trabajador manifiesta que la empresa debe reintegrarlo eso se debe hacer son dos cosas y está en mi canal una cosa es que voy a dar dos mensajes el hecho que te desvinculen no quiere decir que tengas derecho a que te califique entonces como bien dijo él le salió el dictamen cuando ya no estaba vinculado quien va a responder es la última ARL a la que estuvo afiliado y no se le van a negar las prestaciones hago una cuña al sistema de riesgos laborales colombiano eso no ocurre en otros países en Colombia se ocurre y nosotros que nos damos tanto palo el sistema tiene ese beneficio segunda cosa quien define si se reincorpora o no no somos las juntas el último video decía 10 tips sobre las juntas nosotros no somos quienes le vamos a decir incapacítelo reincorpórenlo eso lo hacen los equipos tratantes de las EPS y las ARL de decir se puede reincorporar como ya no hay empresa pues quien debería mirar qué va a hacer es un es un estrado judicial no podría ser ni la junta ni la ARL sería la respuesta a la persona que nos está preguntando listo doctora muchísimas gracias Diana pues muchísimas gracias desde la Universidad del Tolima trabajamos con mucho cariño con mucho amor por este tema nuestros estudiantes son gente esforzada que hace un gran esfuerzo y están hoy disfrutando acá a ti por habernos dado tu espacio de descanso muchísimas gracias gracias para mí fue un honor y lo disfruto mucho Dios los bendiga y cuídese mucho hasta luego igual para ti Dios te bendiga gracias 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 por ver el video.